hola qué tal a todos y bienvenidos de vuelta una vez más a una serie de vídeos en el cual estamos explorando testing con java en esta oportunidad voy a dar continuidad a un vídeo que se grabó a mediados del año pasado que es cómo ejecutar pruebas con j units y tuvo una secuencia que fue cómo controlar la ejecución de las pruebas con anotaciones y j unit enfocadas en j unit 5 ahora bien este vídeo se va a tratar de la integración de mocs hasta este momento en el ejemplo que nosotros venimos trabajando tenemos una clase denominada calculadora en el cual hemos implementado código básico que tiene la siguiente funcionalidad como podemos ver en plan text tiene sumar restar multiplicar y dividir ahora con qué objetivo les muestro este problema o este diagrama perdón la mayoría del código en programación orientada objetos no se trata de una única clase sino que para que nuestra clase y el problema que estamos resolviendo pueda ser tratado de forma adecuada es común pues tener 2 3 4 5 n clases a través de composiciones simples o complejas a qué me refiero con esto que tengo acá en scratch un segundo programa y si refresco el diagrama vamos a copiar bien el diagrama podríamos tener una situación en la siguiente supongamos que mi calculadora ahora tiene una dependencia en una clase denominada calculadora cloud que entre otras cosas contacta una función lambda en amazon en oracle cloud independientemente de donde sea esto se da en una dependencia debemos de estar claros que en este momento estamos trabajando pruebas unitarias que lo hace diferente de una prueba de integración en una prueba unitaria yo me enfoco en probar la unidad que en el caso de java la unidad es la clase y sus correspondientes instantes mientras que en una prueba de integración yo debo de levantar un entorno utilizando x o n mecanismos que vamos a ver en posteriores vídeos donde se instancien de forma real la clase que estoy probando y sus dependencias ahora en este momento estamos en el nivel unitario entonces vamos a extender el ejemplo anterior para que ahora incluya una dependencia porque esto es importante para yo poder probar calculadora de alguna forma debo de provisionar la dependencia de calculadora cloud que puede ser código concreto código abstracto código que viene a una biblioteca pueden darse en situaciones entonces vamos allá con la demostración ok entonces en este momento yo voy a utilizar el código fuente que estuvimos trabajando en la última sesión si aún no lo tienen o no han visto los vídeos lo voy a dejar también acá abajo pero en esencia yo tengo una clase calculadora simple con las cuatro operaciones aritméticas sumar, restar, multiplicar y dividir y adicional a estas cuatro clases yo ya tengo una serie de test programados que fuimos creando a través de JUnit para tener cierto control sobre mi clase bueno la clase calculadora tiene calculadora test pero ahora voy a introducir una dependencia supongamos entonces que yo creo una interfaz denominada calculadora Oracle Cloud y esta calculadora Oracle Cloud va a tener una operación supongamos sumar en Oracle Cloud que va a recibir una cantidad variable de argumentos ¿Qué es lo interesante de esta interfaz? si ustedes están acostumbrados a trabajar con Java EE o con Spring por ejemplo nosotros tenemos código fuente que puede ser proveído por bibliotecas puede ser proveído a través de inyección de dependencias puede ser proveído por código que no está bajo nuestro control entonces si yo tengo una interfaz que representa la calculadora Oracle Cloud podría ser una instancia concreta proveída por una biblioteca se me ocurre en donde entra entonces la agregación o dependencia supongamos que yo necesito que calculador dependa de calculadora Oracle Cloud y para ejecutar una suma especial supongamos sumar en la nube donde recibo los argumentos A y B yo ahora si utilice mi dependencia calculadora Oracle Cloud return punto sumar en Oracle Cloud y ejecuto como parámetros A y B porque esto es importante la clase sobre la cual yo estoy escribiendo el test es calculadora no calculadora Oracle Cloud por lo tanto al momento que esta empieza a tener dependencias mi prueba unitaria se complica si ejecuto su estado actual de momento debería funcionar porque no estoy utilizando ningún test conflictivo a excepción de este que en el video anterior modificamos ligeramente entonces vuelven a funcionar todos mis tests ahora bien que pasa si probamos la suma en Oracle Cloud supongamos que yo agrega agrego probar suma en la nube entonces yo digo hace artículos 25 y yo voy a sumar 5 más 20 pero en lugar de sumar yo invoco a sumar en la nube sumar en la nube es un método de calculadora pero tiene la particularidad que depende de que haya una instancia de calculadora en Oracle Cloud y si vemos el código yo lo estoy utilizando de forma completamente legal y de hecho compila pero en el momento que yo le coloco la anotación test y lo pruebo dentro de mi ID inmediatamente se va a lanzar una null pointer exception porque calculadora no tiene como satisfacer su dependencia con calculadora en Oracle Cloud y aquí empiezan los problemas típicos de las pruebas unitarias como proporciono esta dependencia el primer camino sería que yo por ejemplo a mano genere una instancia de calculadora en Oracle Cloud supongamos calculadora Oracle Cloud y yo lo inicialice por ejemplo utilizando un nuevo calculador Oracle Cloud pero esta es una interfaz entonces como es una interfaz yo podría implementar una expresión lambda en la expresión lambda recordemos que yo podría decir functional interface para que esto se convierta en una interfaz funcional que pareciera funcionar correctamente y es una interfaz que recibe n argumentos entonces empiezo a tener problemas incluso dentro del lenguaje de programación como implemento n argumentos dentro de la expresión lambda y aquí podría poner el código falso que suma cero más uno ahora a esto que yo acabo de hacer o a implementar una dependencia de forma falsa se le conoce como stop o mock en los inicios del testing con Java era común que las personas utilizaran y crearán a mano sus stops o mock aquí por ejemplo digo yo asumo que va a venir un número cero y un número uno y ante la dependencia pues yo espero que funcione entonces una vez tengo el stop o mock de alguna forma este stop se lo tengo que proporcionar a mi calculadora lo que se hace tradicionalmente es hacer una inyección de dependencia en la cual dentro del constructor yo declaro la dependencia supongamos calculadora Oracle Cloud y esa dependencia la asigno directamente en el constructor calculadora Oracle Cloud entonces estoy inyectando la dependencia porque para que esta instancia esté inicializada yo la paso como parámetro directamente cuando inicializamos calculadora es algo común y que probablemente han visto en otros frameworks como Spring o Java EE ahora bien una vez tengo entonces la dependencia yo soy el responsable de que cuando se inicia calculadora se pasa el stop o mock de Oracle Cloud y si vuelvo a correr los tests veamos cual es el resultado en este momento mi main vamos a borrar el código porque no me va a servir entonces cuando vuelvo a ejecutar los tests vemos que todos los tests pasan porque calculadora ahora tiene un stop o mock que fue proveído y creado manualmente ahora imaginemos que no tenía un solo método sino tiene n métodos ya no podría implementarlo con una expresión lambda sino tendría que implementar una clase stop completa o al menos una clase stop anónima entonces es un proceso manual y es aquí donde entra en framework de mocking los frameworks de mocking como el que vamos a utilizar el día de hoy que es moquito me permiten crear de forma rápida estos stops o mock que yo puede implementar una instancia sobre la clase que yo estoy probando y en lugar de codificar a mano una dependencia alternativa yo puedo programar el mock para que el calculadora tenga su dependencia falsa y evitemos el null pointer exception entonces vamos a integrar moquito dentro de nuestro proyecto moquito no es el único no es el único framework de testing que se utiliza en java pero si es uno de los más populares por lo menos esa es mi opinión para integrarlo con con junit entonces para utilizar moquito con junit lo que nosotros necesitamos es declarar una dependencia sobre moquito core como número uno por defecto el sitio les va a mostrar la dependencia en gradle pero nada evita que ustedes utilicen la dependencia en maven entonces acá por ejemplo estoy viendo el índice de maven central y ya puedo copiar directamente la coordenada hacia mi proyecto entonces abrimos el pom xml y además de depender de junit jupiter también voy a depender de moquito core ahora bien recuerden que en el video anterior yo les mencioné que junit se compone de junit la plataforma sobre la cual se puede ejecutar diversas extensiones como junit jupiter engine aunque podría integrar manualmente moquito moquito ya viene preparado para tener una extensión compatible con junit 5 entonces basta con que agregue la dependencia correcta y yo no debería de tener problemas al momento de utilizar moquito entonces esa extensión de hecho la podemos buscar también en maven central y si recuerdo bien el nombre se denomina moquito junit jupiter acá está entonces esta me va a servir para hacer la integración con moquito y junit 5 que recordándoles es el junit que tiene dependencias con jupiter o esa es su arquitectura entonces además de moquito core yo agrego como dependencia moquito junit jupiter y solo me aseguro que el scope de esta dependencia sea test ahora algo muy importante es que las versiones de moquito core y moquito junit jupiter deben de ser la misma para ejecutarse correctamente bueno ya sabemos que nuestro objetivo por el cual hacemos mock es que queremos proveer una dependencia o dependencias hacia la clase que nosotros estamos probando entonces yo ya dejé la clase abierta para tener inyección de dependencias o en otras palabras a través del constructor yo puedo proporcionar la dependencia pero podría ser o podría no ser el caso ahora bien entonces regresando al test en lugar de crear el stop o mock manualmente con un comportamiento predecible yo puedo hacer lo siguiente yo puedo declarar como mock con la anotación de moquito y decir yo quiero que calculadora Oracle Cloud sea gestionado por moquito para este test o en otras palabras se genere una instancia como mock y una vez que genere la instancia como mock en lugar de escribirlo manualmente yo puedo proporcionarla de esta forma ahora que necesito adicionalmente para que esto funcione necesito activar la extensión de moquito y esto lo hago a través de la anotación extend with y digo que voy a utilizar moquito extension punto class que es parte de el classpath o de las dependencias que nosotros agregamos para moquito jupiter si no utilizo moquito extension yo podría utilizar la API de moquito directamente pero es más fácil hacerlo a través de anotaciones entonces que me quité como responsabilidad me quité de responsabilidad proveer o programar a mano la clase que pudo haber sido algo simple como un método que hice en este momento pero algo muy complejo con n cantidad de métodos y comportamientos volvamos a ejecutar el test ok entonces cuando ejecuto el test notemos que ya no tengo null pointer exception pero al sumar en la nube como no hay programado comportamiento aquí me dice que se esperaba un 25 porque la suma es 5 y 20 pero lo que se obtuvo de ejecutar sumar en la nube que les recuerdo es un procedimiento que invoca a una interfaz es cero moquito evitó que yo tuviera que controlar la creación de este moco o stop pero no tiene el comportamiento yo necesito a mano crear este comportamiento y esto lo hago a través de los métodos estáticos de moquito entonces al igual que yo hice con junit yo puedo hacer un import estático por punto moquito punto moquito asterisco y con esto yo tengo todos los métodos que me van a servir para programar el comportamiento de moquito por ejemplo en la suma de oracle cloud me voy a concentrar en la suma de oracle cloud yo puedo programar una condición la condición se escribe de la siguiente forma cuando el usuario invoque a calculadora oracle cloud punto sumar en oracle cloud con los argumentos 5 y 20 el resultado puede ser 25 y de la misma forma yo podría tener una segunda una tercera condición que por ejemplo cuando el usuario invoque con 5 y 5 el resultado debe de ser 10 ahora noten yo no programé la suma yo lo que le estoy diciendo a moquito es que cuando se ejecute este método con estas entradas por favor se genere esta salida y podría ser una salida errónea o una salida exitosa probemos la primera voy a comentar parcialmente esto entonces es cuando el usuario proporcione 5 y 20 entonces retórnese 25 ejecutamos nuevamente y veo que ahora todos los test pasan ahora así como yo programé ante dadas en las entradas que se produzca una salida yo igual podría confundirme por ejemplo yo quiero que el mock tenga el comportamiento que al recibir 5 y 20 proporciona 35 y el 35 es el resultado actual versus el 25 que era el esperado entonces yo tengo la responsabilidad de programar correctamente los resultados de mi mock o en otras palabras moquito me permitió generar una instancia sin yo preocuparme por cuál es el código y generar reglas bajo las cuales dadas ciertas condiciones el valor de retorno sea un valor de retorno controlado ahora bien en un escenario ideal yo como buena práctica voy a trabajar con inyección de dependencias son otras palabras a través del constructor yo inyecto las dependencias que calculadora necesita pero esto no siempre es así calculadora por ejemplo podría ser un código que yo obtuve de una biblioteca y entonces si yo lo obtuve de una biblioteca yo no tengo la capacidad de inyectar directamente en el constructor cuando pasa esto yo aún así tengo una alternativa puedo pedirle a moquito que por favor inyecte las dependencias o en otras palabras inyecte los mocks necesarios o sea las clases marcadas como arroba mock la única limitante es que en el momento que lo marco para inyección de una vez debo de inicializar la clase entonces noten ya no tengo el constructor pero aún así si moquito funciona correctamente yo le digo por favor moquito inyecta los mocks y cuáles mocks las dependencias que están anotadas con arroba mock si no tiene la arroba mock moquito no puede gestionar el ciclo de vida entonces ahora sí aunque explícitamente yo no inyecté la dependencia moquito generó el mock y a través de manipulación de bytecode con reflection proporcionó una dependencia yo estoy probando calculadora no me interesa aún o al menos para este test probar la calculadora en oracle cloud entonces proporcionó un mock y de esta forma así de fácil yo puedo integrar moquito para generar los stops o mocks controlar o predecir cuál es su comportamiento y eventualmente crear diversos tests ahora bien vale la pena que haga lo siguiente moquito por defecto o a partir de moquito 2 se volvió más estricto y en el momento que se vuelve estricto me dice que hay stops que no se están utilizando moquito por defecto chequea que todo el mock que yo declare o todo stop y comportamiento que yo declare sea ejecutado de alguna forma si yo quiero saltarme esta verificación yo puedo utilizar latent y decir esto puede que se ejecute o puede que no puede que me sirva y yo pretendo extender el test en el futuro pero con esto yo me salto la verificación y digo este stop puede o puede que no se ejecute pero mi assert en este momento utiliza sumar en la nube que a su vez depende de calculadora en oracle cloud y que en lugar de tener una instancia concreta porque tenemos una interfaz yo la proveí a través de moquito entonces espero que este video les haya gustado y no se olviden de compartir y que bueno estar de vuelta con todos ustedes entonces nos vemos en una próxima en una próxima jbm chau chau